William Hernández de la Asociación Dominicana de Profesores ADP reiteró este viernes su posición firme ante las múltiples problemáticas que persisten en el gremio, sumando a esto la realidad y la suspensión de directores. Bueno, lamentablemente nosotros hemos tenido un año difícil, el año pasado fue el más traumático en la historia del Magisterio de República Dominicana de la Educación, en sentido general. Este año parece ser que va a comenzar con grandes dificultades. Tenemos los casos, aunque se anunció un mantenimiento de las escuelas, de los centros educativos, lamentablemente nosotros el miércoles próximo tenemos que integrarnos los profesores a las aulas, los estudiantes vendrán el día 20, no sé con qué tiempo van a hacerse las reparaciones debidas del lugar. Esto es más de lo mismo, falta de planificación. En el caso de los directores, Máximo Mercedes de Chiringo Villarribas y de Francisco Jumán de las Guasumas, San Francisco de Macorí, este tiene ya 10 meses suspendido y no hay respuesta. Se ha hablado de una posible investigación y esa investigación nunca ha venido a San Francisco de Macorí. Critica que a pesar del 4%, la llamada revolución educativa no se ha hecho efectiva en los centros educativos del país y la provincia de Duarte. La revolución digital que tanto se habla, la república digital que también el gobierno pregona, es un gran desastre, es un fiasco. Y la ciudadanía debe entender esto, que es más propaganda para tratar de una mentira convertible en verdad. El sistema educativo dominicano está en un colapso, está en un colapso prácticamente total, porque ahora mismo no sabemos cuál es el currículo que vamos a hacer. No conocemos la cantidad de horas que los profesores deben estar asumiendo. No hay las computadoras ni los centros de cómputos. No hay los laboratorios de física, no hay los laboratorios de biología y de química, de ciencias naturales. Es decir, este sistema educativo independientemente del logro del 4%, el dinero, los recursos de educación, ni siquiera en las construcciones se están invirtiendo, porque aquí están todas paralizadas en San Francisco de Macorí, en la región. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.